En Thames de Jock siempre propiciamos que las familias participen activamente y últimamente ha ocurrido algo para nosotros importante y muy hermoso es que las familias poco a poco han ido tomando el espacio de Thames de Jock y por ejemplo para la jornada del día de hoy, que teníamos la entrega de los regalos decidieron también organizar una actividad especial y luego de la comida las familias decidieron preparar un plato especial de postre y por ejemplo una familia, una madre que es de Uruguay preparó un pastel y otra familia de Perú decidió traer un chocolate, pero no un chocolate como el que consumimos por este lado del mundo, sino un chocolate a la peruana tuvimos ese compartir, pero entonces las familias se involucran, participan, planifican, generan ideas Sé que soy una educadora social y que tengo mucha importancia para los niños pero realmente ellos a mí me aportan yo creo que muchísimo más de lo que yo querría aportar, pero a mí es una familia más. Para mí es muy importante porque por un costado es un espacio en el cual yo puc treballar del que m'agrada i ho puc fer amb un equipo en el cual sento que puc créixer molt i que em dóna molt de significat tant com a professional com a persona i en especial jo diria que el dia d'avui és molt important perquè ha sigut un dia molt carregat d'il·lusions. A més, un casal en el qual sempre procurem treballar molt, treballar pels hàbits, treballar pel joc, treballar pels valors i jo avui me'n vaig que m'enduc amb moltes ganes de continuar perquè m'he vist molt somriures i he vist com tot ha pogut sortir rodat i ha sigut per mi molt gran, molt. Hemos recibido los regales. Pues también hemos estado jugando un rato. Para mí Maxi Crack significa un grupo de grandes y que donde estamos todos los cracks. Es como una sensación de la vez un poco de respeto y de tener personas que quieres rodear. Bueno, para mí que llevo un año aquí es el apoyo de compartir de que mi hija se sienta protegida, apoyada, el convivir con otras personas, con otras madres, situaciones similares o distintas pero lo fundamental el sentirte apoyada que no somos diferentes. Todos tenemos nuestros asuntos, nuestros problemas pero al mismo tiempo lo podemos compartir, el decir cómo está ya es suficiente para decirle bien, hoy no, hoy estoy mal y sentirnos arropado y un abrazo y un beso y sentirnos queridos y te sientes protegido, te sientes bien.